Preguntas rápidas. Yo le voy a decir cosas y usted me tiene que decir lo primero que se le ocurre en la cabeza. Fondo de Inversión Social, FIS. La mejor... No. FES. ¿Qué pasó? FES. FIS. FIS. Fondo de Inversión Social. No, el FIS es la... ¿El pan? Tergiversación... El FIS es la tergiversación de lo que era el FES. El FES era el mejor proyecto de desarrollo social creado por el presidente Guillermo Endara. ¿Y el pan mejoró esto? No, no, no. El FIS fue hacer las cosas para que alguien se hiciera millonario con una oficina secreta. ¿Pero quién es? Y el pan fue la... ¡Queremos saber! Vamos a castigarlos. ¿Quién? Los que vinieron después de que nosotros nos fuimos. ¿Quiénes son? Dígalo. Los panameñistas, los Cambio Democrático, los Molirena, y no todos los que estuvieron administrando esas entidades... Voy a poner el casco de nuevo. Tenerlo aquí a la mano. Y no todos los que estuvieron administrando esas entidades traicionando a los que le dieron el voto, que creyeron en ellos. Pensaron que tenían... Y estaban bien intencionados y lo que tenían eran malas intenciones. Juan Carlos Navarro. El presidente que Panamá se merece. ¡Wow! ¡Wow! Está repetido esto más que el tema ese de los cuatro años en 40. Disco rayado. Tribunal Electoral. Una entidad vertical que se merece todo el respeto, que opera con una mística donde todos los ciudadanos que trabajan ahí están dedicados con vocación a proteger la democracia. Fiscal Electoral. No existe. No hay. ¿Qué es eso? Está con la contralora. ¿Ah? ¿Con qué lora? Buen juego de palabras. ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho en su vida? ¡Oh! Aquí no lo puedo decir. ¿Cómo? No, no. Me rehúso. Ahí me tengo que poner el casco yo. Vámonos al cambio y regresamos. ¡Ya volvemos!